Música Buenas Quisiera presentarles a Leki Hace algunos años tuve la oportunidad de hacer junto a mi esposa un viaje por el sudeste asiático y en una travesía en el río Mekong en la frontera entre Laos y Birmania Leki era nuestra vida Pasamos bastante tiempo con él y de hecho llegamos a conocerlo relativamente bien y al final de nuestra travesía hemos sacado tres conclusiones sobre Leki La primera es que Leki era un excelente guía realmente conocía muy bien el lugar La segunda es que como pueden ver en la pantalla su sentido y la elegancia no era el más afinado y la combinación de colores macuera tenía muy clara Y la tercera es que Leki era una de las personas más carnívoras que habíamos conocido en nuestra vida De hecho, durante esas dos semanas que estuvimos juntos Leki eligió comer carne en todas las ocasiones y compartimos muchas comidas Realmente eso no es algo común en el mundo y menos todavía en el sudeste asiático Así que obviamente no me quería quedar con la curiosidad y cuando estábamos por despedirnos le pregunté a Leki ¿Por qué comiste tanta carne? Leki me dio dos razones Uno, porque es rica y me gusta Y dos, porque me ascendieron hace dos semanas Y lo que decía Leki termina reflejándose en lo que vemos en las estadísticas A medida que la gente tiene más dinero Tiene más ingreso disponible Sobre todo en países emergentes Se vuelve más carnívora Empieza a comer más carne A incluir más cantidad de carne en sus dietas De hecho se espera que para 2050 El consumo de carne en el mundo se haya duplicado respecto a los valores actuales Explicado principalmente por el aumento de consumo en países emergentes Ahora Esto nos puede llegar a tener un problemita Si pensamos realmente en cómo estamos obteniendo la carne y qué tecnología estamos utilizando hoy para producirla De hecho Por cada kilo de carne Hoy en día se alimenta al ganado con 10 kilos de proteína vegetal En el proceso S se pierden 90% de los nutrientes Y esos nutrientes que se pierden Podrían alimentar o cubrir los requerimientos de proteína de una persona durante medio año Además Para ese mismo kilo de carne usamos un volumen de agua equivalente a una pileta de natación Y contaminados en términos de gases invernaderos Más del transporte que usamos promedio por persona una semana Solamente para un kilo de carne Con lo cual no parece que vayamos a poder darnos el lujo de duplicar el consumo y por tanto la producción de carne con las tecnologías actuales sin hacerle un daño irreparable a la planeta Y es un problema realmente complejo Tiene muchas variables No es simple Las variables están muy interconectadas Y como en todo problema tan complejo no hay una solución única Ni una solución mágica De hecho probablemente algún día no sea loco pensar en hacer crecer carne en un laboratorio sin necesidad de tener una vaca ni proteínas vegetales Pero todavía ese día no llegó Y de todo este universo de soluciones a mí me gustaría contarles aquella que me resulta más cercana porque forma parte de mi trabajo de todos los días Es la que yo llamo el atajo Les comenté hace un ratito que alimentamos al ganado con proteínas vegetales para después terminar comiendo azucar como fuente de proteínas Y en el proceso perdemos el 90% de nutrientes Ahora bien Argentina es un actor importantísimo en este sitio Es el primer productor perdón el primer exportador de harina de soja para alimentación animal y es el productor más eficiente en el mundo de este insumo De hecho el 95% de la harina de soja que producimos sirve para alimentar animales en otros lugares Ahora bien ¿Qué nos impediría quitar al ganado de la ecuación? ¿Cuál sería el impedimento fundamental de hacer esto? Empezar a alimentarnos un poquito más de proteínas vegetales y tomar este atajo Realmente no es un impedimento nutricional De hecho las proteínas vegetales tienen un perfil de nutrientes excelente Este impedimento tampoco tiene que ver con la accesibilidad De hecho las proteínas vegetales son más baratas que la carne Creo que el impedimento real y el fondo de todo esto es lo que yo llamo el efecto Lecky A ver, por alguna razón Lecky cuando tuvo un pesito más en el bolsillo no salió a comprar rovejas Decidió comer carne Y realmente miles de años de evolución determinaron que nos gusten los alimentos que nos gustan Y al final de la vuelta a los humanos en promedio y a la mayoría de nosotros nos gustan las cosas dulces las cosas que tienen grasa la carne o mejor dicho las cosas que tienen la textura y el sabor de la carne A partir de este concepto el desafío se transformó en un desafío puramente sensorial en darle a las proteínas vegetales textura y sabor tales que pudieran reemplazar a la carne sobre todo en alimentos de carne procesada por ejemplo el taco mexicano que están viendo en pantalla no estamos hablando de un músculo entero y a partir de este tipo de tecnología estuvimos trabajando en un proyecto aquí en Argentina por los últimos cinco años logrando productos que al final de la cuenta permitan reemplazar aproximadamente un 65% de la carne en este tipo de alimentos sin ningún tipo de efecto final distinguible por el consumidor y la realidad es que no solo estamos haciendo productos que son más sustentables para nuestro planeta sino también productos que son ricos ese es el impulsor fundamental de los alimentos que consumimos que sean ricos a partir de este proyecto y desde hace ya un par de años estamos alimentando desde Argentina a más de 50 millones de personas todos los días ya no vacas sino personas con la enorme riqueza natural que tenemos en nuestro país y probablemente en algún momento cuando me lo vuelva a encontrar Aleki en algún lugar lejano quizás tenga algo nuevo para ofrecerle en el menú muchas gracias